No me voy a ir, que no me voy a ir Quedan 5 segundos No, 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 no me voy a ir, no, no me quiero ir, no me quiero ir Ok, pregunta, ¿Todos tus demonios se fueron? Nombre de Jesús responde, ¿Todos tus demonios se fueron? No, 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 no Se quedaron ahí todos ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Se fueron varios? Ok, son muchos demonios, muchos demonios hay, muchos, ¿no? Ok, que se vayan todos, ok Cuando salgan todos, me avisan enseguida Nombre de Jesús, ok ¿Tú sabes lo que yo? Escúcheme, demonios Parece que tú no quieres entender A ver, tú conoces la palabra de Dios, ¿correcto? Yo sé que la conoces muy bien Incluso hasta muchos mujeres, muchos cristianos, muchos pastores Conocen por la palabra de Dios Sí, 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 sí Tú sabes que la palabra de Dios es para obedecerla, todos estamos sometidos a la palabra de Dios Todos, todo el mundo sometido a la palabra de Dios Ustedes, nosotros todos, lo que diga la palabra de Dios, eso es, y punto Ok, escúchame bien Entonces, la palabra de Dios dice Que ya hay misiones de Jesucristo Él llevó todas las maldiciones De los antepasados, dice la palabra de Dios Que Jesús se hizo maldición Porque Escrito está, maldito que he colgado un madero Jesús hizo maldición Para que toda la maldición De la maldición, Él se la llevara en su cuerpo Jesús está incluido De la maldición, Él se la llevara en su cuerpo Ya todo el misionero Jesús pagó Esta mujer es culpable Pero eso ya Jesús pagó ¿Está claro eso? Ya Jesús pagó Ya Jesús pagó Así es, Jesús pagó Jesús pagó Ok Jesús pagó ya Sí, ya pagó Ya pagó Ya pagó, así es Así es Ok Yo te quedé tu último Ok, todos tus demonios Están en esta mujer Ok Están en todo ahí En el nombre de Jesús Sí Sí Ok Entonces ahí ha ido todo Me avisas enseguida En el nombre de Jesús Ok, me avisas enseguida Sí Todos Sí Sí Así es Sí Se han enfermedades Se van todo Las ruinas Se van todo Todo, todo Sí Todos ponen su lugar Y se van de ahí para siempre En el nombre de Jesús Udica de último Sí 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 Todos Sí 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 ¿Ya se fueron todos? No ¿Se están yendo? Sí Ok Que se vayan rápido ahí Rápido En el nombre de Jesús Ya Jesús pagó Rápido Sí Sí Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes la palabra de Dios No quiero Es que no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Pero yo no quiero Salir de aquí Yo no quiero Yo sé que no quieres Pero es la palabra de Dios Jesús pagó No Pero yo no me quiero ir Yo sé dónde quieres ir No No me saques No me saques No me saques No depende de mí Depende de lo que diga el Señor Mi Señor Jesucristo No Por favor No me saques No me saques No me saques Es lo que diga el Señor Jesucristo No Por favor Que no me quiero ir De aquí No me quiero ir No me quiero ir Yo sé que no te quieres ir Pero eso no depende de ti Ni de nadie Eso depende de lo que diga la palabra de Dios La palabra de Dios dice Que ya Jesús pagó Por esta mujer No Por favor No 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 Ya todos tus demonios se fueron No Todos tus demonios se fueron ya No 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 Todo se ha servido Todo se ha servido Ok Que se vayan todo Ok Rápido Ok Número de Jesús Rápido ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me saques de aquí? ¿Se fueron todos ya? No No Porque yo no me quiero ir Ya Yo no me quiero ir ¿Ya se fueron todos de tu reino? No Todos se han ido de aquí ¿Se están yendo? Sí Se están yendo Se están yendo Ok Todos Ok Todos De que están en esta mujer En la familia Esta mujer Hija, hijo No sé Todas familiares En el trabajo En todas partes En todas partes En el nombre de Jesús Nunca más regresas A esta hija de Dios Ni familiares No Es que no quiero Es que no quiero Es que yo no me quiero ir Cuando se han ido Todos me avisas enseguida En el nombre de Jesucristo No 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 Cuando se han ido Todos me avisas enseguida Te ordeno El nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No 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 ¿Cuántos faltan? Muchos Muchos ¿Tú te lo quedaron Junto contigo O separados? ¿Cómo quieres? No Yo no quiero salir Yo no quiero salir de aquí Yo estoy quieto Tú te quedas de último ahí En el nombre de Jesús Todos los demonios Que están en tu reino Todos Salen de ahí De inmediato Para siempre Se van todos para adentro 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 Inmediatamente En el nombre de Jesucristo Es que no nos queremos ir Ninguno Es que no nos queremos ir No nos queremos ir No depende de ustedes Jesús pagó No pagó Sí Él pagó Él pagó Él pagó Ya él pagó Pero es que yo no quiero irme de aquí Para eso él pagó Sí Él pagó Él pagó Él pagó Así es Así es Sí Sí Ya él pagó Sí 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 X ¡Gol! No, por eso es todo, rápido. Solo Jesucristo. Solo la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús. Me lo es santo. Me lo es santo. Me lo redimio a esta mujer. Si ustedes están en este video, está evidente en YouTube, en Facebook, en este video, tomen este video y saquen la copia y repártenlo. Bendigan a otra gente que no saben la verdad. Jesucristo ya pagó una cruz en Calvary. Estamos viendo atada por ahí. Estamos con gente san libre. ¿Todos se fueron ya? No. 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 Y ya.